Para que quisiera vivir sufriendo en esta vida Para que quisiera vivir llorando tu desprecio Al saber que tu no me quieres yo te sigo buscando Este tonto corazón sigue enamorado Libria ¿Cuántas noches lloré pensando en tu cariño? Este corazón tan sensible no puede suportarlo ¿Cuántas noches soñé pensando en que me quieras? Y al despertarme miré tú me encontraste sola ¿Cuántas noches lloré pensando en tu cariño? Este corazón tan sensible no puede suportarlo ¿Cuántas noches soñé pensando en que me quieras? Y al despertarme miré tú me encontraste sola ¡Santa Karen! Y vamos ahí Mi chutito, mi jauginita, mi guanquita pretenciosa ¡Sin lindos pasos cuchuncha, amo jauginita! 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 ¡Siempre con la orquesta nacional, dinastía blancas, la historia continúa! ¡Sí señor! ¡Feliz aniversario Karen! Así es la vida, así es el destino Son los golpes de la vida Uno se enamora, uno llora tanto Que al final todo es ilusión Así es la vida, así es el destino Son los golpes de la vida ¡Sin lindos pasos!